Nuestro México lindo y querido, un país que lo tiene todo, cultura, folclor, gastronomía, costumbres, tradiciones, artesanías, entre muchas otras cosas, todo esto es... ¡México! Con una superficie de casi 2 millones de kilómetros cuadrados, somos el decimocuarto país más extenso del mundo y el tercero más grande de América Latina, miles de kilómetros llenos de alegría. Estamos considerados dentro de los 25 países más felices del mundo y cómo no serlo si todos los mexicanos nos caracterizamos por siempre dejar huella y ser grandes de corazón. Y hablando de corazones, un estudio reveló que México se encuentra en la posición número 4 en la lista de los mejores países para encontrar pareja. México es un país maravilloso, tanto es así que tenemos una de las 7 maravillas del mundo, Chichen Itza. También contamos con 111 pueblos mágicos y con 34 sitios inscritos en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. En nuestro país se hablan 68 lenguas indígenas y si quieres conocer más de nuestra historia, tenemos 152 museos solo en la Ciudad de México. Nuestro castillo de Chapultepec es el único lugar del continente americano en el que han habitado verdaderos monarcas pertenecientes a la realeza. Y en cuanto a naturaleza, somos el quinto país con mayor megadiversidad. Tenemos 9 de los 11 tipos de ecosistemas. México alberga cerca del 10% de las especies registradas en todo el mundo. Somos el quinto lugar con el mayor número de especies de plantas, cuarto en anfibios, segundo en mamíferos y primero en reptiles. Nuestro México llena de cultura y alegría a más de 35 millones de turistas que nos visitan cada año, lo que nos convierte en el séptimo país más visitado a nivel mundial. Nuestro himno nacional mexicano es considerado uno de los más hermosos del mundo. Y a través de un concurso, la bandera mexicana fue votada como la más bella. Somos más de 123 millones de mexicanos que tenemos la suerte de haber nacido en un país con una historia inigualable, por tener las riquezas naturales más increíbles del mundo. Y porque siempre, siempre hemos luchado por salir adelante unidos como mexicanos. Solo el 2% de la población mundial tiene el privilegio de poder decir ¡SOY MEXICANO! Y es que México tiene un as bajo la manga. Tú. Hoy, tú tienes la oportunidad de marcar la diferencia. Así que te invitamos a que mires a tu alrededor y saber que gracias a ti, México es un mejor país. Porque crees en él, vives por él y sientes a través de él. Porque hoy sin duda tú eres México. Un México que está lleno de... ¡MAGIA! ¡Olé! ¡Qué bárbaros! ¡Muchas gracias! No, hombre, qué impresión. De veras, no sé cómo me emocioné. ¿Nos grabas, Tatito? De veras, déjenme decirles que si no se emocionaron como yo con esto, me cae que no trae nada. Y ojalá que compartan este video con todos sus seguidores, porque todos los que no viven en este país van a saber la maravilla del país en el que vivimos y cómo lo sentimos de corazón, Firman. ¡Muchas gracias! Bien. ¡Gracias!